Bienvenido al curso de baile de la Academia Bezoya. Enciende tu webcam, aléjate un poco de la pantalla y sube los altavoces. Perfecto. Y ahora, por favor, sigue mis pasos. Mira, vamos a calentar un poco. Y ya empezamos con el sube y baja. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y ahora, atento, porque llega el mira lo que tengo. Y ahora, llegó el momento de mi preferido. Atentos, porque está con nosotros el pollo ojo. Y el tepollo necesita un besito, pero ¿dónde? Aquí, 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 aquí. Y ahora, amigos, esto es para los más avanzados. La rodilla ha tornado. Y para finalizar, súbete a tu caballo y grita conmigo. Y ahora vamos a ver si has aprobado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!